Un reconocimiento oficial se realizó la semana pasada a la escuela Hilda Unquén de Quenuir por los buenos resultados en la prueba SIMSE de los alumnos de cuarto básico. En la ceremonia participó el alcalde Juan Cárcamo, acompañado del gobernador provincial Francisco Muñoz Lebretón, quienes instaron a los alumnos a seguir demostrando estas capacidades y a los apoderados a involucrarse más en el desarrollo y en la formación educativa de sus hijos. Cabe recordar que en los resultados del año 2009, esta escuela obtuvo 301 puntos en lenguaje, 299 en matemáticas y 312 en comprensión del medio social, alcanzando el mejor promedio regional para cuarto básico en los establecimientos municipalizados y ubicándose muy sobre el promedio a nivel nacional. El alcalde Juan Cárcamo destacó que este establecimiento educacional por más de cinco años ha mejorado sus resultados. El alcalde Juan Cárcamo registroholder a mi profesor Magno Cárcamo que le gekúa Un emocionado Ircio Ojeda, director del establecimiento, reconoció que no esperaba este reconocimiento con la presencia incluso de la máxima autoridad provincial y compartió lo que a su parecer son algunos factores que pueden haber influido en estos buenos resultados. Gracias por ver el video. La profesora encargada del curso que obtuvo esos buenos resultados, Ida Cárcamo, recibió en la oportunidad un estímulo, conversó con Maulín al día y se atrevió a entregar las recetas para el buen resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.